Banda, el día de hoy quisiera pedirles su apoyo para este animador, todavía está recién empezando y practicando para mejorar, es algo nuevo, así que ya saben, todavía se está desarrollando, pero como todo animador, con el tiempo mejorará, ya ustedes saben que onda, bueno eso ha sido todo hoy, espero lo puedan apoyar, además que va a hacer un preguntas y respuestas, porfis de mi parte, haganle una pregunta, shaito amigitos.